Tras un ciclo de grandes movilizaciones y un fuerte bloqueo institucional, el municipalismo lanzó la apuesta de asaltar las instituciones. En mayo de 2015, las candidaturas municipalistas desalojaron al bipartidismo y se comprometieron a poner a las personas en el centro. Frenar la especulación inmobiliaria, paralizar los desahucios, remunicipalizar los servicios públicos privatizados, garantizar el acceso a los suministros básicos, auditar la deuda y, sobre todo, abrir los espacios de toma de decisiones y redistribuir el poder de forma radicalmente democrática. Un año y medio después, ¿hemos roto el bloqueo institucional? ¿Qué estamos haciendo desde fuera de los ayuntamientos para que se cumplan los programas de gobierno? ¿Es esta política municipal la única de las posibles? ¿Qué tiene en común este movimiento con otras experiencias históricas del pasado? Del 24 de octubre al 22 de diciembre, en el aula virtual de Nociones Comunes, el espacio online de autoformación de la Fundación de los Comunes.